Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, yo soy Janet y este canal está solamente hecho para todas aquellas personas que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses slash americanos. Aquí vas a encontrar varios simuladores de lo que viene siendo la entrevista de ese gran día. Si ya estás en el proceso de ciudadanía, pues te invito a que los estés viendo. Los practiques, los practiques, los practiques, porque solamente practicando es como vas a salir triunfante de esa entrevista. Y bueno, el tema de hoy es ¿qué sigue después de hacerme ciudadano? Bueno, es muy fácil, muy sencillo. Son tres pasitos, un cuarto paso para las personas que se cambian el nombre, pero bueno, voy con los tres primeros pasos. Supuestamente el orden no importa, pero yo creo que sí importa y te voy a platicar cómo lo hice yo. El primer paso fue ir a las oficinas del Seguro Social. Yo sí me cambié el nombre, no el nombre, simplemente el apellido. Me puse el apellido de mi esposo. Aunque nosotros nos casamos hace muchos años, yo no me había puesto su apellido y bueno, ya lo decidí. Ahora sí me lo quise cambiar, ¿no? Fui a las oficinas. No te demores más de diez días, incluso el mismo día de tu ceremonia de juramentación. Puedes salir saliendo de ahí, puedes ir a la oficina que más te convenga, más cerca de ti, del Seguro Social, para avisarles, pues, y enseñarles tu certificado de naturalización, que ya eres un o una ciudadana, ciudadano americano. El número va a ser el mismo, el nombre igual, si te lo cambiaste, pues, lo van a cambiar, pero solo es para notificar que tú ya tienes tu certificación de naturalización. Te van a dar un recibo y dicen en el recibo que en unas dos semanas aproximadamente hasta tu correo, ahí en tu casa, te va a llegar tu nueva tarjetita, ¿no? De Seguro Social. A mí me llegó muy rápido, como a los cuatro días o a los tres. Fue súper rápido, la verdad. Después de el segundo paso es ir a la oficina del MVV o DMV, depende en el estado del país en el que vivas, cambia el nombre, pero es para también llevar tu certificado de naturalización, tu nuevo seguro social, un recibo de luz, teléfono, donde venga tu dirección, tu nombre, obviamente, para renovar, por así decir, tu licencia de manejo. En esta licencia van a colocar una estrellita dorada en la esquina, en mi, en el estado de Arizona, así es, no sé si en los demás estados, pero sé que ya lo van a tomar como que, pues, tú ya eres un ciudadano americano, entonces, por eso es muy importante que vayas, notifiques tu nueva naturalización y ellos te den una nueva licencia de manejar. También te dan un recibo y una licencia de manejo temporal. Supuestamente también ahí dice que te llegan dos semanas, pero a mí me llegó igual cuatro o tres días, muy rápido. Y por último, ahí mismo, en las oficinas de la, de, de, donde sacas tu licencia de manejar, te puedes registrar para votar. Esa es el tercer paso, muy importante, porque es una obligación y una responsabilidad como ciudadano de los Estados Unidos, el registrarse para votar. Así que no se te vaya a pasar eso. Y cuarto paso para los, o las que se cambiaron el nombre, apellido, igual que yo, ve a tu banco, porque tienes que, eh, notificarles a ellos también con los mismos documentos que te mencioné anteriormente, eh, sobre tu nuevo nombre para que te den una nueva tarjeta de débito o crédito, depende de las tarjetas que tú desees, cambiarles por, eh, quitar el nombre viejo y poner tu nombre nuevo. Eso sería todo. Es muy fácil, nada más, ponte las pilas, muévete, no lo dejes pasar, es muy importante. Y por último, pues, disfruta ahora tu nueva ciudadanía americana, que es algo, uff, súper bonito, es una chulada, al menos personalmente, es un sueño hecho realidad. Por aquí te voy a dejar el link de lo que fue mi experiencia en el proceso de la ciudadanía americana, y también aquí seguidito voy a estar dejando, eh, al principio, la mitad y al final de este video, los simuladores de entrevista con diferentes oficiales. Yo estoy interpretando a diferentes oficiales, uno buena onda, uno muy seco, uno muy sangrón, porque tienes que estar listo para cualquier oficial que te vaya a tocar. Ve bien preparado, bien preparada para que todo te salga muy bien. mi ciudadanía para mí fue, uff, cuando recibí la notificación de que ya venía en camino la carta con la fecha de la ceremonia. Fue mi regalo de Navidad del año pasado. Fue, wow, simplemente una súper bendición, un regalo más de Diosito. Y es por eso que yo ahora te estoy ayudando a ti, o a todos ustedes los que están viendo estos videos y se están suscribiendo al canal. Es una manera de yo agradecerle a Dios todo lo que a mí me dio y ese regalote que fue la ciudadanía americana. Es mi forma de volvérselo ayudando a otras personas que, como yo, también están pasando ahora por el proceso de la ciudadanía americana. Suscríbete al canal, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales para que más personas que deseen entrar en el proceso de la ciudadanía, pues, se alimenten de todo este material que yo estoy subiendo a este canal. Dale like al video. Ponme aquí abajito tus comentarios, dudas. ¿Qué otro simulador te gustaría ver? Viene uno que va a ser en español. Para todas aquellas personas que todavía no entienden un poco el inglés. Ya también estoy creando uno de una chica que me pidió que le metiera diez definiciones en una entrevista. Entonces, tú aquí ponme en los comentarios si quieres un igual un simulador más personalizado. Con confianza, tú pídelo y yo lo hago con mucho gusto. Estén bien, estudien y nos vemos pronto. Bye.